...sale una fecha y permanentemente empiezan a salir las actualizaciones, o las actualizaciones, o mejoramiento de los programas. Se hubo una aplicación que se llama Actitudes, a él gusta mucho la consola, un tema práctico, a parte de la administración de los ministros. Y se me ha llenado como una mensual, en cambio el tema práctico se me complica, algunos no quieren detalle, pero esto es un problema discutible, o sea, es como a uno le gusta el rollo o a otro le gusta el molero. Gracias. Y el reciclatorio, aquí donde dice, descargar desde. También hay una cosa que es sufriría, unos prefieren descargar directamente el servidor chileno, o en el caso de mí los prefieren descargar directamente el servidor central, o sea, el servidor que es en tu mundo. Para los que ya no muchos, sobre todo realmente al extranjero, también pueden optar por la opción de descargar los servidores de su cuenta. Paso a empezar con las tremendas asignidades, una garantía que es bastante buena. Y esto simplemente es tan simple como cambiadera, ahí como arriba o como aquí en este momento. Gracias. 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 Gracias.